Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eliber? ¿Cómo estás? Muy bien, acá pues, muy contento de poder estar compartiendo contigo en la experiencia que es parte de la asesoría que tenemos para las personas interesadas en estudiar en el extranjero. Así es, bueno, esperemos en este caso unos minutos para ya dar inicio a lo que es la asesoría de estudios en Rusia con Russian University. Perfecto Mauricio. Bueno, hasta mientras se van conectando más personas me gustaría que nos comentes un poco sobre cómo es estudiar en Rusia, qué hace la gente para viajar a Rusia con Russian University. Bueno, te comento, Russian University como tal somos una organización internacional de universidades rusas. Nosotros nos encargamos netamente a realizar todo el proceso, ¿no? Desde cupo en la universidad, inscripción, matrícula, carta de invitación, visado totalmente 100% garantizado y adicional de eso también les ayudamos a obtener un cupo en las residencias estudiantiles para que por medio de ello pues tengan la facilidad de mientras estén estudiando en Rusia pues también puedan vivir dentro del mismo campus universitario. Correcto. Increíble experiencia. Se siguen sumando. Perfecto. Las personas que gusten generar preguntas lo van a poder ir realizando en la caja de comentarios y con Mauricio vamos a ir despejando todas las inquietudes que tengan. De igual manera, las personas que se estén conectando se sortearán dos cursos de ruso en el cual de igual manera deben seguir a la página de YouTube Todo sobre Rusia. Genial, Mauricio. A las personas que se están conectando pues puedan seguir este canal que es uno de los requisitos fundamentales para poder participar en el sorteo. Nos preguntan qué universidades hay y coméntanos un poco sobre universidades, Mauricio. Ya. En este caso, lo que son universidades en Rusia hay más de mil universidades en Rusia. Sin embargo, nosotros como Russian University ofertamos las mejores universidades o al menos las que están en lo que son 10 rankings a nivel lo que es internacional y a nivel lo que es Rusia. Una de ellas es la Universidad Estatal de Bélgoro. Tenemos lo que es la Universidad Federal de Kazán. Tenemos también lo que es la Universidad de Lomonosov en Moscú. Tenemos la Universidad Nizhnyv de Novgorod. Tenemos también las universidades tecnológicas dentro de lo que es Bélgoro y también Kazán. Y pues de igual manera, varias universidades en las cuales pues tenemos todas las carreras existentes para que ellos puedan ingresar a la universidad pues sin ningún problema. Perfecto, Mauricio. Juan Beltrán nos pregunta ¿se consigue trabajo fácil si uno decide viajar a estudiar en Rusia? Bueno, uno de los beneficios que cambió a partir del 4 de agosto de este año, estimado Juan, es que la visa les permite trabajar. Entonces, esto hace que las oportunidades sean de manera equitativa, ya que antes los estudiantes no podían realizar ninguna otra actividad que no sea estudios. Entonces, esto les permite con mucha más facilidad pues tener oportunidades igual que todos los extranjeros y rusos. Repítenos la página de YouTube nos solicita Jim Guzmán. Ya, la página de YouTube es todo sobre Rusia. Por medio de la página web se estarán sorteando dos cursos de ruso. Perfecto, Fernando Ferchos nos consulta ¿se puede estudiar y trabajar en Rusia? Totalmente, Fernando. Como les estaba mencionando a partir del 4 de agosto pues hubo una reforma en la ley y el visado con el que nosotros le garantizamos a ustedes les permite estudiar y trabajar a la vez de acuerdo pues también al horario de estudios y cómo ustedes se organizan ya con los horarios en Rusia. Oscar nos pregunta ¿qué carreras tenemos disponibles? Mauricio, coméntanos un poco sobre las carreras. Bueno, respecto a lo que son carreras universitarias en Rusia tenemos de todas las carreras existentes desde carreras administrativas de ciencias humanitarias lo que es también ingenierías y licenciaturas. Entonces, tienes bastante variedad de lo que son carreras de igual manera a lo que son pilotos comerciales lo que es toda de aeronáutica helicópteros para que pues tengan una variedad en lo que es carreras universitarias. De acuerdo. ¿Se puede aplicar a una beca? Nos consulta José Daniel Moncayo. Efectivamente, José Daniel dentro de nuestro programa de estudios tenemos opciones de becas las cuales son en el idioma inglés. Es decir, para que puedas aplicar a una beca debes tener conocimiento del idioma inglés sobre 10 calificaciones de 9.5 para poder dar una prueba en idioma inglés y de esa manera puedas optar por una beca la que va desde el 50, 70, 100% de cubrimiento en el área de semestres digamos en todo lo que es académico de esa manera es una de las opciones la otra es que los estudiantes por excelencia académica a partir del tercer semestre de carrera ya en Rusia puedan solicitarla directamente a la universidad. Sí la pregunta de Andy Martínez de igual manera también tenemos la carrera de medicina me preguntan también si hay química también hay química si las universidades están avaladas por el CENESID sí, sí lo están todas las universidades son avaladas por la CENESID y también pues al estudiar en Rusia también tienes la oportunidad de validar tu título en más de 84 países para que de esta manera pues tengas mayor oportunidad en lo que es el campo laboral. Arquitectura correcto Holger contamos con la carrera de arquitectura en la cual pues vas a poder en cuatro años ocho semestres estudiar esta carrera y el tiempo de preuniversitario que es donde aprenden el idioma ruso nivelan conocimientos en función de la carrera importante nos preguntaba Alex sobre cuáles universidades están avaladas por el CENESID que era lo que Mauricio les comentaba en este momento ¿por qué son avaladas? quiero profundizar un poquito en el tema ¿por qué son avaladas por el CENESID? porque cumplen la misma malla curricular que el CENESID solicita para poder de esa manera registrar un título acá es decir medicina tiene que tener doce semestres igual que acá una licenciatura igual ocho semestres entonces por eso son carreras avaladas teniendo en cuenta que en Rusia los estudios son muchos más exigentes que en Ecuador que en Latinoamérica entonces son muchos más atractivos estos títulos acá porque son estudios de alto rendimiento podríamos mencionarlo en esta parte sí también vi una pregunta Eliver la cual nos pregunta ¿qué pasa si ya tienen un cupo en las universidades aquí en Ecuador pero quieren ir a estudiar en Rusia? me imagino que la pregunta lo realizan porque ellos piensan que para irse a Rusia necesitan lo que es el examen de ser bachiller el examen NAES para poder viajar a Rusia con lo que es el puntaje lo que son ingresos a las universidades en Rusia son ningún sin ningún examen de admisión para lo que es el pre-universitario y pues no necesitas lo que es el puntaje así que no habría ningún problema si ya estás inscrito en una universidad aquí y pues quisieras viajar a Rusia a estudiar Perfecto Mauricio Doménica nos consulta ¿cómo hago para estudiar en Rusia? Muy fácil Doménica primero pues debes tener en mente la carrera que vas a estudiar nosotros te otorgamos cupo y nos encargamos de todo el proceso trámites admisiones carta de invitación visado 100% garantizado para que de esa manera puedas ingresar a Rusia a estudiar el pre-universitario y luego pues la carrera Christopher Herrera igualmente nos pregunta ¿cuentan con la Universidad Federal de los Urales? y pues sí también la tenemos en una de nuestras universidades para que puedas estudiar en Rusia sin ningún problema ¿de qué forma nos podrían ayudar para viajar a Rusia? bueno Russian University se encarga de absolutamente todo el proceso como les había mencionado desde el inicio desde lo que es el cupo en la universidad inscripción matrícula lo que es la carta de invitación documentos para que puedas ingresar a lo que es la universidad no necesitas dar ningún examen de admisión para ingresar al pre-universitario y también te ayudamos a obtener un cupo en las residencias estudiantiles recordando que es bastante importante que alirte a un país pues es bastante complicado el hecho de conseguir residencias estudiantiles nosotros como Russian University le ofrecemos las residencias estudiantiles dentro del mismo campus universitario para que puedas estudiar sin ningún problema y a la misma vez tener tu residencia estudiantil tenemos la pregunta de Jimmy era lo que estabas comentándoles sobre las oportunidades de cómo podemos ayudarles para que viajen y estudien en Rusia era lo que estabas terminando de comentar Mauricio también ¿no? exactamente de igual manera Fernando Ferchas nos pregunta los requisitos para estudiar en Rusia los requisitos son realmente bastante sencillos es el título de bachillera acta de grado notas de primero segundo y tercer año de bachillerato y lo que sería tu pasaporte Titi nos pregunta ¿qué podemos hacer para adquirir una beca? te registras en nuestra página web y de esa manera vamos a brindarte toda la información y las fechas de pruebas para que puedas aplicar a una beca nuestra página web www.russian-media-university.com Katy Rosero odontología ¿qué requisitos? igual coméntale sobre los requisitos Mauricio bueno como te había mencionado anteriormente igualmente son título de bachiller acta de grado notas de primero segundo y tercer año de bachillerato y adicional de ello el pasaporte de igual manera para todo lo que son carreras son los mismos requisitos y pues para lo que son maestrías que también ofertamos maestrías al igual que especialidades médicas pues ya son otros requisitos para lo que son maestrías es igualmente el título universitario en este caso el acta de grado las notas de los últimos tres años y lo que sería en este caso especialidades médicas pues necesitamos también el título universitario acta de grado las notas de los últimos semestres y un certificado de las 12.000 horas pueden ser teóricas y prácticas de lo que sería el internado o la rural perfecto mauricio kati esperemos quede un poco más clara la información sin embargo a todas las personas que están preguntando si quedan algunas inquietudes visiten nuestras redes sociales canales de youtube página web por todos los medios vamos a poder seguirles brindando información en ciencias de la salud qué carreras están disponibles coméntanos mauricio bueno en este caso para lo que son en salud tenemos lo que es enfermería lo que es medicina odontología psicología para que puedas estudiar todo lo que es en el área médica perfecto Gema qué trámites necesitamos necesitaríamos para ir a estudiar en Rusia Gema nuestra organización se encarga de todo el proceso ustedes pues lo único que van a hacer es entregarnos los documentos los requisitos que nosotros vayamos solicitando y nosotros nos encargamos de todo el proceso ustedes se presentan a la embajada en el momento del visado y viajan a cumplir sus estudios en la universidad que hayan seleccionado Fanny nos comenta me interesa mucho estudiar en Rusia cómo puedo realizar los trámites perfecto Fanny te registras en nuestra página web o Mauricio menciónanos el número de contacto a donde puedan pedir información de manera más directa claro en este caso para que ustedes puedan tener información directamente por medio de Whatsapp pueden escribirme al 096-163-0796 repito 096-163-0796 de igual manera como manejamos todo lo que es Latinoamérica pueden poner el código de más 593-96-163-0796 perfecto soy soy de administración y negocios internacionales si Fanny contamos con todas las carreras del área administrativa y económica para que puedas tener opciones Evelyn para maestrías contamos con alrededor de 500 maestrías para que puedas elegir a tu elección ¿qué carrera estudiaste? para que podamos de esa manera indicarte maestrías en tu área José Daniel ¿cómo es ahora la modalidad de estudios por tema de COVID? muy buena pregunta José Daniel para que tengamos en cuenta todos ciertamente el tema de pandemia de COVID ha cambiado muchos conductos no solo en negocios sino que también en el tema de estudios las universidades pues han implementado plataformas para que los estudiantes puedan ver sus clases de manera remota desde su ciudad desde su país de origen hasta que sea seguro que ustedes puedan viajar y estudiar en el extranjero actualmente en nuestro programa de estudios tenemos alrededor de 350 estudiantes los que han iniciado clases de manera remota en las diferentes universidades de la federación y pues están preparándose hasta que puedan viajar de manera segura a la universidad a continuar sus estudios Andy Guevara saludos Anthony coméntanos dice ¿cada cuánto están disponibles o se abren los cupos? coméntanos sobre los cupos Mauricio bueno en este caso referente a lo que son los cupos pues nosotros mantenemos lo que es el periodo de septiembre del 2020 en este caso que ya pasó pero tenemos tanto periodo de septiembre como de marzo es decir tenemos dos fechas al año estimado que son marzo y septiembre son las dos fechas próximas para las que tenemos cupos disponibles limitados para que ustedes puedan ir aplicando Diana si pueden compartir el en vivo les agradecería bastante para que muchas más personas puedan pues compartir este video y estar dentro para que tengan la oportunidad también de poder estudiar en Rusia perfecto se puede ir a intercambio estimada Diana pues nuestro programa de estudios es netamente para que ustedes viajen por sus propios medios con las oportunidades que nosotros le damos y les otorga la universidad viven dentro de residencias en la universidad no intercambios con familias rusas Karina Karina nos comenta excelente servicio y asesoramiento RU totalmente recomendado y sobre todo confiable éxitos muchas gracias Karina Titi nos comenta me interesa estudiar medicina cuántos se abren cupos Titi tenemos inscripciones abiertas en este momento para que puedas obtener un cupo para la carrera de medicina para el periodo de marzo o septiembre nos quedan últimos cupos del 2021 para que ustedes puedan aprovechar viajas a finales de marzo en este caso Christopher es programado para finales del mes de periodo finales de septiembre finales de marzo dependiendo pues la decisión y comunicado tanto de universidades como del gobierno ruso Loren nos comenta y si ya estoy en clases en una universidad en Ecuador además de que obtuve un diploma y ve qué debería hacer bueno Loren debes tener pues en claro que los estudios en Rusia no son convalidados es decir si estás en segundo tercer semestre de una carrera acá allá deberías iniciar desde cero ¿no? Tanto a ver ¿qué nos preguntan? ¿por qué preguntan? ¿me quedé? son muchas gracias Eduardo Sebastián Nassimba nos pregunta ¿puede especializarme en alguna universidad rusa con un título tecnológico? no en este caso Eduardo los títulos lo que son tecnologías solo son de tercer nivel aquí en el Ecuador sin embargo para estudiar en Rusia necesitas tener un título tanto de licenciatura o de ingeniería para realizar la especialidad en este caso una maestría Alexis Molina nos pregunta el precio el precio va a depender de la carrera que elijas ¿no? los precios varían dependiendo de la carrera que elijas alexan alexativa nos pregunta igual los costos es dependiendo de la carrera gracias a ti Titi por conectarte ¿dónde puedo ver las maestrías acorde con la carrera de química? pues puedes dirigirte directamente a nuestra página web en la parte de lo que son maestrías y ahí encontrarás la mayoría de maestrías si gusta es un asesoramiento directamente pues puedes comunicarte directamente al número telefónico que se encuentra en la misma página web y te dirige directamente a lo que es el whatsapp y por ese medio pues puedes solicitar la información Alexis Molina organización con dependencia a qué institución estatal quien los regula y lleva una data de su organización perfecto Alexis nosotros tenemos convenios directamente con las universidades ellos nos facultan para que de esa manera nosotros podamos representarles en el país Oscar Castellanos en Rusia nosotros ya tenemos vivienda o cuando llegamos nos toca buscar Oscar desde antes de tu viaje nosotros te garantizamos un espacio en las residencias las cuales quedan dentro de la universidad para que puedas compartir estas residencias con estudiantes de varias partes del mundo Evelyn Chandy el número telefónico es 096-163-0796 repito 096-163-0796 continúa con los comentarios Mauricio ¿puedo hacer intercambio de una universidad de Ecuador a Rusia? no en este caso siempre van a iniciar desde el inicio lo que son las carreras y de igual manera lo que serán maestrías ya una vez en Rusia sí podrías realizar un intercambio dependiendo de la universidad perfecto Karina Oña excelente servicio y asesoramiento totalmente recomendados y sobre todo confiable éxitos gracias Karina gracias por tus buenos comentarios Diana Saavedra si se podría ir de intercambio como les mencionamos ahorita ya esta respuesta esta pregunta fue contestada podría informar precios depende el ISEC la carrera como te mencioné sin embargo hago un paréntesis para comentarles nosotros dependiendo la carrera tenemos semestres en preuniversitario desde 575 dólares un semestre también pues va a depender de la universidad por ejemplo la universidad estatal de investigación de Bélgoro tiene un costo de semestre preuniversitario de 902 pero RUDN Amistad de los Pueblos en Moscú 2.450 dólares va a depender mucho de la universidad sin embargo todas las universidades son recomendadas ya que los estudios son de excelencia ¿no? Buenas tardes las universidades en las que ubican a los estudiantes son avaladas por el CENESID sí así es en este caso todas las universidades que nosotros ofertamos manejamos mediante lo que es el CENESID de igual manera Eliver había explicado la razón del porqué pueden publicarlas directamente en el CENESID o como tal registrarlas Acá comentan el número es correcto lo validamos es correcto a ese número pueden solicitar asesoría información si justamente hay un comentario que es el número telefónico que es el 593-96-163-0796 perfecto comentamos sobre los posgrados Mauricio para que tenga un poco de información Andrea en este caso va a depender de qué posgrado necesita si son de especialidades médicas o en este caso solo maestrías de igual manera como información en general todas las maestrías y especialidades en Rusia tienen una duración de dos años más el preuniversitario algo que no les habíamos comentado es sobre el preuniversitario el preuniversitario como tal es donde van a aprender el idioma ruso y adicional van a tener nivelación académica para posterior a ello pues ingresar directamente a su carrera perfecto Julie Ayoví para ir en septiembre desde qué mes debe iniciar el proceso como ustedes gracias Mauricio coméntanos un poco sobre el proceso ya que las personas que están conectadas deben tener en cuenta que los cupos son bastante limitados y la demanda es bastante alta Russian University es una organización la cual se encuentra en 20 países es decir no solo llevamos estudiantes de Ecuador sino de 20 países entonces los cupos van a depender de la demanda de estos 20 países en qué momento puedes iniciar un proceso para viajar en septiembre ya desde ahora porque tenemos cupos ilimitados ya que como les menciono depende de la demanda de estos 20 países la comunicación el idioma Isabel coméntanos un poco sobre los cursos que pueden ver los estudiantes acá en Ecuador o en cualquier parte del mundo antes de viajar a Rusia para tener un conocimiento previo del idioma Mauricio ya en este caso lo que es el idioma pues va a depender del periodo ¿no? el periodo de septiembre cuenta con dos semestres de pre universitario para la enseñanza del idioma y lo que sería el periodo de marzo cuenta con tres semestres para poder aprender el idioma de igual manera nosotros como Russian University para ayudar a las personas pues también tenemos cursos de ruso que los dictamos directamente vía online para que el estudiante que decida aprender el idioma y necesite aprovechar el tiempo pues lo pueda hacer desde ahora de igual manera los cursos de ruso son bastante económicos y pues está en alcance de absolutamente todos los estudiantes muy importante nuestros cursos del idioma ruso van apegados al pre universitario de las universidades en Rusia ¿no? no es que van a aprender cosas básicas sino lo que realmente van a ver en el pre universitario así es de igual manera les repito si ustedes ingresan directamente a lo que es YouTube a la página Todo sobre Rusia van a estar sorteando dos cursos de ruso para los que se suscriban al canal entonces los estaremos esperando de igual manera para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Todo sobre Rusia Perfecto igual vamos a ir teniendo en cuenta todos los comentarios ¿no? son muchos los que hay y no queremos dejar comentarios de por medio para que todos pues podamos responderlo de manera más breve Mauricio tenemos muchos comentarios vamos brevemente ¿con cuánto tiempo de anticipación se recomienda hacer el proceso José Daniel desde ahora? Pablo Santiago buenas tardes una maestría de ingeniería automotriz o relacionada ¿cuáles son los costos y qué pago yo y qué me ayuda la universidad? breve Pablo tenemos varias opciones en maestrías como en diseño de motores como en electrónica para autos entonces solicitanos más asesoría en la página web www.rashan-medio university.com y de esa manera vas a poder también tener una asesoría más completa dentro del costo de semestre los libros que requiere en la universidad están incluidos como dato curioso te indico para que tengas en cuenta eso Titi ¿cómo sería la comunicación allá en Rusia si es español o en ruso? bueno son profesores los cuales cuentan con la metodología para extranjeros es decir son profesores los cuales hablan varios idiomas para adaptarse eso por una parte por otra parte ustedes tienen un periodo de adaptación donde nuestro equipo de asesores les recibe en el aeropuerto internacional de Moscú para poderlos guiarlos y de esa manera también poder servirles como guías y traductores en su bienvenida en Rusia para que vayan teniendo también ese dato José Ángel Rodríguez Suárez link del canal de YouTube del sorteo nos comparte José para que puedan seguirnos y participar en el sorteo Andrea Ortega soy ingeniero agropecuaria me interesa una maestría precios y requisitos coméntanos Mauricio brevemente bueno en este caso como les menciono o sea maestrías va a depender muchísimo de la que ella necesite de igual manera en todo lo que es el área de ingeniería agropecuaria tenemos varias maestrías sin embargo como les habíamos mencionado ya está fijado el número de asesoría directa por medio de WhatsApp que es el más 593 96 163 07 96 perdón y pues ese número pueden escribir directamente para enviarles todo lo que son las especialidades las maestrías o el requerimiento que ustedes deseen ya sean de carreras maestrías o especialidades médicas continúa Mauricio con los comentarios la página web es www.russian-university.com que está incluido en el valor de la residencia agua luz calefacción canchas recreativas piscinas gimnasios y también lo que son los restaurantes para que puedan ustedes comer obviamente que ya el restaurante sería un costo aparte para que ustedes puedan comprar la comida o en este caso puedan preparar sus alimentos directamente en las residencias estudiantiles José nos comparte la página web Giovanna Chérez excelente en todos sus asesoramientos muchas gracias Giovanna Oscar cuánto dinero necesito para vivir bien en Rusia un aproximado 250 dólares vives muy cómodo Oscar excelente en sus asesorías Gemma una vez hechos los trámites en cuánto tiempo uno sería Rusia va a depender del periodo como les mencionamos Gemma mencionamos fecha de marzo periodo de marzo porque durante todos estos meses nosotros hacemos el proceso y ustedes puedan viajar en la fecha que la universidad nos indique que va a dar pues la apertura para que ustedes ingresen tanto a residencias como pre-universitado todo es bien planificado para que de esa manera pues ustedes lleguen máximo dos o tres semanas antes de iniciar clases la fecha depende de la universidad por lo regular es a finales de cada mes de periodo por ejemplo finales de marzo finales de septiembre Eduardo Sebastián de casualidad existe la carrera de geopolítica y un estimado de cuánto cuesta por favor si si existe esta carrera está con con alrededor de mil quinientos mil ochocientos dólares el semestre Eduardo Johanna lénos el comentario de Johanna Mauricio ¿cuándo viajan los grupos que empezaron en octubre tienen alguna fecha? cuando viajan los grupos que empezaron en octubre tienen alguna fecha Johanna permíteme te comento va a depender de la FMS que es la institución que regula pues los temas migratorios en Rusia entonces ellos son los que dan una fecha para que la carta de invitación llegue y puedan las personas que van a viajar lo puedan hacer hay un estimado que puede ser diciembre enero va a depender mucho de las autoridades de Rusia ¿cuántos semestres dura la carrera de ingeniería industrial? dura cuatro años más el preuniversitario en este caso serían ocho semestres más el preuniversitario dependiendo del periodo en el que vaya sobre la pregunta si el costo del semestre está incluido en los libros carreras de medicina no escuché cuál es la respuesta sí en este caso sí por el pago del semestre ya les entregan todo lo que son libros material bibliográfico al inicio de cada semestre pamilita garcía yo soy ecuatoriana pero vive en españa donde lo puedo solicitar acá de igual manera nosotros trabajamos con todo lo que es latinoamérica y también europa entonces puedes comunicarte el mismo número que está fijado que es el más 593 96163 0796 para darte asesoría y poderte ayudar con todos los trámites perfecto bueno de esta manera pues encantados de poder compartir tiempo con ustedes el día de mañana tendremos una clase del idioma ruso para que ustedes puedan también tener acceso a esta clase y de esa manera puedan tener un acercamiento con el idioma ruso con la cultura rusa y podamos romper ciertas barreras de que el idioma no es complicado es de mucha disciplina es de mucha dedicación y lo van a poder comprobar mañana en esta clase que vamos a tener a las 2 de la tarde gracias Titi linda asesoría perfecto nos encanta que puedas estar conectada con nosotros recuerden que somos Russian University organización internacional de universidades rusas pues la que quiero recalcar también que tenemos convenios con universidades federales rusas tanto federales como estatales y ellos nos avalan para poder estar representándoles acá en Ecuador ¿no? muy buena asesoría la verdad me han ayudado mucho con mis dudas sin duda son unos cracks gracias Oscar sí perfecto les esperamos el día de mañana en la clase a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde vamos a tener con profesora rusa vamos a tener una clase en vivo para que puedan interactuar y de esa manera como les mencioné tener un acercamiento con el idioma ruso gracias Mauricio por acompañarnos que tengan una buena tarde listo Oliver de igual manera muchas gracias a todos y pues el número queda fijado de igual manera vamos a guardar el en vivo para que pues puedan ver todo lo que fue la transmisión de igual manera que tengan una excelente tarde y un excelente día fórmate como un líder fórmate con la asesoría de RU comenta dale like comparte con tus amigos y suscríbete y suscríbete